Adelante, la licenciada Mónica Vázquez Estense, 14 de septiembre, Dani, estamos motivados. Ahí se van todos los amigos. La bella amazona centralina que recorre todo el Paraguay. Hoy, aquí en la ciudad de Tebicarmin, nos abarra el próximo 14 de septiembre. Totalmente recuperado a Rivellito, Liz. Ahí está. Y ahora dice, ahora dice, ahora, rea, rea, rea. Se suma Leticia Cabrera. Se vende de como este vos, a ella tan ne vende de cual hora. Nada a veces con todo un beso, mi Jari, o fuiste tan ne vende de cual hora. De la casa, mire, ella va a... Hoy va a pejar y se muerucará. Ella va a cueste y no suelo nada. A mi bola, él se quedan tonaladas. Ahí, la presencia. Muchas gracias, licenciada Mónica. 14.